Eso Te vi ahí Tan luciente, tan hermosa Tan bella, produje, perfecta Tú llegaste en primavera Me dijiste el sí Después mi mundo se pintaría De tu sonrisa, de tus caricias Sol de mil estrellas Te amo a ti, soy feliz Tú conmigo para vivir Tus ojos lucero, el corazón lleno De amor para mí Y te amo a ti, colindri La reina de mi existir Yo contigo sueño el futuro nuestro Quédate junto a mí Yo Hey, hey, hey Te vi ahí Tan luciente, tan hermosa Tan bella, flor, mujer, perfecta Tú llegaste en primavera Me dijiste el sí Después mi mundo se pintaría De tu sonrisa, de tus caricias Sol de mil estrellas Te amo a ti, soy feliz Tú conmigo para vivir Tus ojos lucero, el corazón lleno De amor para mí Y te amo a ti, colindri La reina de mi existir Yo contigo sueño el futuro nuestro Quédate junto a mí Quédate junto a mí Te amo a ti, soy feliz Tú conmigo para vivir Tú conmigo para vivir Tus ojos lucero, el corazón lleno De amor para mí Y te amo a ti, colindri La reina de mi existir Yo contigo sueño el futuro nuestro Quédate junto a mí Yo contigo sueño el futuro nuestro Yo contigo sueño el futuro nuestro Quédate junto a mí Yo contigo sueño el futuro nuestro Quédate junto a mí Gracias.